Hola, estás escuchando el podcast Ser Siendo con Nadir Chassini. Reflexiones informales sobre el arte de vivir una vida plena, feliz y con significado. Hola, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo episodio. Estamos en el episodio 82 y hoy vamos a hablar sobre el hábito de la lectura. Tenemos de invitada especial a Alma Reza. Ella es historiadora, gestora cultural y archivista digital. Se especializa en historia del arte y, bueno, además es una muy gran amiga mía, mexicana. Y lleva aproximadamente unos nueve años gestionando y dirigiendo grupos de lectura. Entonces, bueno, la he invitado a hablar sobre la lectura. Bienvenida, Alma. Ay, muchas gracias, Nadir. Es un placer, como siempre, conversar contigo. Gracias por la invitación. Guapa. Empecemos por el inicio de todo, ¿no? Yo quería hablar contigo porque, bueno, eres una persona que para mí es un referente con respecto a esto de la lectura. Y en este tiempo que empezamos ya, estamos cerrando este año y vamos a empezar con los propósitos del año nuevo. Muchas de las personas ponen en sus propósitos leer más, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú que has hablado con tanta gente en los grupos de lectura de cómo podríamos hacer esto, ¿no? De leer más. ¿Leer más? ¿Leer mejor? ¿Cómo leer mejor? Creo que, sí, creo que una de las, es verdad que es uno de los grandes propósitos de año nuevo. Siempre decimos, tengo ganas de leer más. Y cuando vamos a una librería o porque nos regalan libros, comenzamos como a coleccionar con ese afán y con ese interés y con ese ánimo de quererlos leer todos. Creo que, tal vez, el primer paso sería definir un poco cuáles son nuestros intereses. Por un lado, qué es lo que nos interesa o qué es lo que nos gustaría encontrar en esas historias. Porque no todas las historias, a veces, estamos con el ánimo dispuesto para leer o para emprenderlas. Y también es bastante común que empezamos un libro y no nos acaba de entusiasmar y entonces empezamos a saltar. No pasa nada, también se vale. Yo, por ejemplo, tengo, no sé si es una buena o una mala costumbre, o también por el tema a lo que me dedico, estoy leyendo varios libros a la vez. Hay un libro que llevo generalmente en el transporte público, por gusto, y que leo con cierto ritmo, que no requiere como mucha de mi atención, porque, claro, hay bastante ruido alrededor en el transporte. Hay otro que estoy leyendo para preparar uno o dos o tres, para preparar determinados materiales. El que estoy leyendo durante la noche, el que estoy leyendo los fines de semana, en fin. Como que cada uno tiene su ritmo. Yo creo que hay que entender que también hay que darnos como esos ritmos. Entonces, creo que dependiendo del momento en el que estemos, sería bueno tratar de encontrar esas historias o de buscar esas recomendaciones que estén muy cercanas a ese momento vital en el que nos encontramos para poder sentirnos cómodos en la lectura. Y luego el otro punto es atrevernos. Atrevernos a que es bastante habitual, y con eso me he encontrado mucho en los grupos de lectura, en diferentes espacios, que solamente se acostumbra a leer novela. Y entonces la novela la asociamos como, bueno, voy a leer esta novela para distraerme un poco, para desconectar. Está muy bien, pero creo que a veces, si nos atrevemos, nos vamos a sorprender adentrándonos en otros géneros. Recordar que hay otros géneros, desde el relato, la poesía, el ensayo, los libros de cartas, los libros de memoria, la autoficción, en fin. Y dentro de esos, pues también están los diferentes géneros, yo qué sé, la novela policíaca, la novela negra, el género fantástico, la autoficción, la ciencia ficción, en fin. Abrirnos realmente a la posibilidad de leer, no solamente lo que estamos acostumbrados a leer, sino dejarnos también sorprender. Y puedo asegurar, por la experiencia que he tenido, que cuando nos permitimos entrar en el descubrimiento de esos otros géneros, también nos abrimos de esa puerta a la imaginación, que muchas veces es la que tenemos un poquito cerrada. Entonces la lectura no solo nos lleva a un momento de ocio, un momento lúdico, un momento de distracción y desconexión, que todos necesitamos, pero también la imaginación es un ejercicio, y hay que fomentarlo también. Entonces ese sería como el primer paso, abrirnos. Abrirnos. Yo ahorita, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de que a veces es más importante el cómo leemos, que en sí si te lees muchos libros o son poquitos. Yo últimamente, estos últimos años, he de confesar que me he vuelto más cinéfila que lectora. He dejado de leer un poco, estoy leyendo más cosas de trabajo que por mero gusto. Una de las cosas que yo hacía antes, que me gustaba mucho por esto mismo del cómo leer, era que leía y hacía una especie como de, no de resumen de la trama, sino de lo que me había dejado a mí el libro, de sensación. Y lo empecé a hacer para crear publicaciones para mi blog, para hablar de cosas. Es como una excusa para hablar sobre cosas que me interesan. Pero sí me doy cuenta que los libros a los cuales les apliqué eso, que hice alguna reseña o hablé sobre ellos, se me han quedado más en la memoria. Hay otros libros que directamente, bueno, yo tengo memoria de pez. Fue algo que le dije a Alma antes de la entrevista, le dije, no me preguntes nada de libros porque no me acuerdo de nada. Los libros a los que hice eso se quedaron como más en mi memoria. Entonces, háblame un poco sobre el cómo, ¿cómo es adecuado leer o esto que estábamos hablando antes? Coméntamelo. Bueno, más que decir como una receta del cómo, yo creo, volvemos un poquito a lo mismo y a esta intención de abrirnos. Me ha pasado recientemente, que como durante muchos años me he dedicado al tema de la gestión de los espacios de lectura, claro, todo lo que caía en mis manos yo lo leía en clave de voy a preparar material, esto me va a servir para. Y entonces tomaba esos apuntes, estaba leyendo y ya estaba tomando apuntes. En la memoria, en los márgenes, en notitas, en libretas, en post-its, etc. Y me di cuenta recientemente que hacía bastante tiempo que no estaba paladeando la lectura. Porque era tanto el afán de acabarlo por cuestiones de trabajo, esa prisa que llevaba, que no estaba paladeando. Entonces, algo que estoy retomando es el sencillo placer de leer. De darme como, así como saboreamos la comida, pues exactamente igual la lectura. De darnos la oportunidad de paladear cada palabra. Encontré recientemente un libro, que si quieren más adelante lo comentamos, pero es un libro de Olga Merino, por ejemplo, que se llama La Forastera. Y una cosa que me encantó es que empecé a leerlo y hubo un montón de palabras que no entendía, que no conocía, que no recordaba. Y eso me llevó a tener a un lado, literalmente, el diccionario. Y me pareció un ejercicio espectacular, que hace mucho que no hacía. Y era justamente eso de tenerme a paladear cada una de las frases que la autora se tomó la molestia de construir de esa manera y de buscar esa palabra exacta porque quería transmitir determinado sentimiento, determinada impresión o determinada sensación en el texto y en cada párrafo. Por tanto, creo que esa es una de las primeras experiencias a las que tendríamos que volver, a que nos guste la lectura, a que no solamente leamos por decir que hemos acabado el libro. También por ahí he escuchado de, a mí me gustan gordos y de letra pequeña para sentir que leí mucho, literal. Lo he escuchado, me lo han dicho. Entonces, a ver, creo que no se trata de... Yo los odio, los libros gordos. Pero, bueno, hay gente que le gusta la literatura al peso. Eso, la literatura no va a peso. También he escuchado cosas como que, hablando del tema de mujeres, que es uno de los temas a los que me dedico, a la creación femenina en general y a la literatura en particular, es que muchas mujeres solamente escriben relato porque no tienen tiempo de escribir otra cosa. No, la literatura no va a peso. Cada historia tiene su propio ritmo, su propio espacio. Por tanto, el autor es quien decide si eso es un relato o una novela, según el aire que necesite cada una de las narraciones. Y eso se lo debemos también dar. Tan interesante puede ser y tan bien construido puede ser un relato, que con tres o diez páginas, con diez páginas nos quedemos un rato pensando en esa historia, como leerlos una novela de 300 páginas. Puede ser tan potente una historia o un personaje en uno o el otro. Lo importante es cómo están construidos. Entonces, pues hay que abrirnos también a leer a diferentes ritmos y dejar que cada una de las frases, de las palabras y de los personajes nos invadan la imaginación. A mí me gusta mucho, yo soy, mi mamá era una lectora de libros así de ladrillo, ¿no? O sea, de 800 páginas. Yo no recuerdo que cargaba unos librazos así, yo decía que se instalaba. O sea, nos íbamos a, por ejemplo, en las vacaciones a la playa, se instalaba ahí bajo una palmera con su silla y se leía unos cosos así, pero, o sea, no sé, 800 páginas. Yo confieso que huyo de los libros así gordos, no me gustan. De hecho, soy muy fan del cuento. Supongo que porque también tengo un temperamento ansioso y cuando me leo novelas no me puedo dormir porque quiero saber qué pasa, o sea, qué ha pasado, ¿no? Qué va a pasar con los personajes. Yo me acuerdo ahora cuando me leí este de Saramago, de ensayo sobre la ceguera, estuve como dos días sin dormir. Me lo leí todo de un solo tirón, o sea, con la jarra de té al lado, porque es horrible. O sea, es una cosa así. ¿Quién se va a dormir después de eso para desbleérselo al día siguiente? Pues no. Entonces acá la poesía también me gusta también por eso, porque aparte tiene un... Es como la poesía tiene una cosa que te atrapa, es como que te da para pensar, se te queda como el eco de las palabras, ¿no? Por más tiempo, de reflexionar, de palabras súper... Yo me imagino a la persona que lo escribió tomándose toda la molestia para elegir la palabra adecuada, ¿no? Claro, claro. Y dices, ¿cómo se le ocurrió eso, no? O sea, lo que transmite es brutal, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí de los libros, que en cierto modo ahora que no tenemos ni en este momento histórico de paso con todo lo de la pandemia. No sé si estás de acuerdo. Ya me dirás. La lectura puede ser una cosa fantástica, porque como no vemos a nadie, o sea, yo, ha bajado mis relaciones sociales al casi mínimo, y es un momento... Es un momento chulo para leer, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Y de hecho, es curioso, pero si observamos un poco cómo ha sido el comportamiento del mundo editorial en estos dos años, que desafortunadamente, pues la vida económica se ha visto bastante afectada y muchos negocios han tenido que cerrar, en el mundo editorial no ha pasado esto. Yo me atrevería a decir que ha sido una buena época. Muchas de las librerías pequeñas de barrio que tenían que cerrar, ¿no?, por las restricciones que hemos vivido en los últimos meses, toda la gente que eran clientes habituales de estas librerías de barrio siguieron consumiendo lectura, siguieron formando parte de los espacios de lectura online, e incluso hay librerías que abrieron, nuevas librerías se abrieron, unas cuantas, diría bastantes, y las pequeñitas librerías se siguen manteniendo con esfuerzo y que no ha sido fácil, pero ahí están, ahí están al pie. Con lo cual, creo que podemos hablar de un buen momento de la lectura, del mundo literario en general y de la lectura en particular, y los lectores creo que nos hemos realmente servido bastante de esta ventana a la imaginación para continuar no solo consumiendo, sino sintiéndonos parte de esa colectividad, porque al final la lectura nos hace ser parte de un colectivo. Yo creo que esa también es una experiencia como muy interesante de la experiencia lectora. ¿Y qué quiero decir con esto? Que aunque no pertenezcamos a un club de lectura, siempre hay como este boca a boca de si te gustó un libro lo vas recomendando, si te emocionó una lectura, se lo recomienda siempre al amigo, a la vecina, a la familia, etc. Y cuando lo lees, preguntas cómo ha sido, si le ha gustado y tal, y esto va formando como esta red de la cual te formas parte. Te sientes orgullosa de ese ya lo leí, ese me gustó, ese no me gustó, este me encantó, este autor me encanta. Vas sintiendo que eres parte de algo, yo creo que eso también, como seres humanos, también nos une siempre. Sí, es un nivel como de pertenencia. Cuando, de hecho, los libros en sí, o sea, cuando por ejemplo sigues a un autor, o sea, yo es que soy muy, 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 muy así, muy obsesiva. O sea, yo de repente pillo, por ejemplo, un director de cine y no lo suelto, hasta que le he visto toda su filmografía. Sí. Y con los autores del libro me pasa, con algunos, por ejemplo, me ha pasado con Marico, por ejemplo, que yo cuando lo empecé a leer no pude parar, me tuve que leer, absolutamente leer todos sus libros, es Alessandro Barico. Me encanta, o sea, es una cosa. Estaba ahorita recordando cuando dijiste lo de de que hacer unos personajes y una historia totalmente atrapante, así que te deja atrapada en poquitas páginas. Sí. Me acordé ahorita de un libro de Alessandro Barico que se llama, ¿cómo es? Sin Sangre. ¿Tú lo has leído? No, este no, has leído el de la seda. ¿Cómo se llama el de la seda? El de seda. Seda. Que también es precioso. Sí. Bueno, Sin Sangre es un librito ahí de 80 páginas, o sea, una noveleta que llaman, una novela pequeñita. Madre mía, o sea, no sé, él escribe de una forma que te abre la imaginación. O sea, tú deja, como que no te va contando todas las cosas, sino que deja que tú te las imagines. O sea, te pone como todos los elementos y te dice solo lo necesario y lo demás lo vas creando tú en tu cabeza. Qué maravilla. Y es increíble. Alma, yo te quería pedir que nos dieras unas recomendaciones. Alma se dedica, hace mucho a seguirle la pista a las... Bueno, tiene un proyecto muy bonito que se llama Galería de Creadoras. Sí. Y va recomendando, ella siempre va recomendando mujeres que crean, ¿no? O sea, escritoras, artistas plásticas. Y bueno, yo le pedí que si podía darnos unas recomendaciones ahora que empieza el año y que queremos leer más, que seguramente hay mucha gente que puso leer más en sus propósitos o lo pondrá. que nos dé unas recomendaciones de libros. ¿Qué nos recomiendas? Sí, mira, tenemos una variedad. Vamos a variar un poquito para que haya para todos los gustos. Para la gente, pensando un poquito en diferentes públicos, para la gente que no es muy asidua leer justamente estos libros tan grandes, pero que buscan una buena historia con personajes, de esos personajes entrañables que se nos quedan en la memoria, que nos divertimos un poco, pero que también trata temas que nos llevan a la reflexión. Hay un libro de una autora israelí que se llama Ronit Matalón. Está publicado por la editorial Minúscula y se llama Y la novia cerró la puerta. Y es un libro que narra, como dices tú, nos da algunas pinceladas para que nosotros desarrollemos gran parte de la historia, realmente nuestra imaginación. Porque tal como dice el título, Y la novia cerró la puerta, relata la historia de una chica que está a punto de casarse y se encierra porque decide no hacerlo. Así que todo lo que ocurre detrás de la puerta, donde ella está sola, no sabemos qué pasa. Lo que la autora nos pone del lado de la familia, que está fuera de la puerta esperando a que la chica salga. Y toda la historia que narra no solo habla de esa relación familiar de la chica con su familia, sino que nos pone en cierta situación, desde ciertas situaciones como un tanto graciosas, chuscas, divertidas, pero lo que nos está explicando con ese humor ligero es el conflicto palestino-israelí. Ahí está. Entonces es una historia realmente preciosa, es una historia que tiene sus chispas de esperanza, porque es un conflicto que, como sabemos, de momento no tiene una solución. Pero ella nos plantea cómo es la cotidianidad de esa familia en la que hay de diferentes, no solo israelíes en general, sino judíos de diferentes tipos también, de diferentes procedencias, de diferentes orígenes, que eso ya es un conflicto en sí mismo. No todos los judíos son iguales, sino que hay diferentes tradiciones judías. Entonces nos plantea todo ese mundo tan complejo que no nos es cercano, que no conocemos de cerca, pero a través del humor ligero, de un humor muy inteligente, ella nos acerca a este mundo. Me pareció una novela, además, muy divertida para leerla realmente cualquier persona que no quiera leer algo muy... Tanto alguien que quiera leer algo interesante como otras personas. Y luego tenemos otro libro que, como dices tú, son de estas autoras que nos han obsesionado algunas y que le seguimos todo y queremos leer todo lo que ha escrito, que es Patricia Esteban Erlés. Ella es una gran narradora. Ella ganó el premio Dos Pasos con su novela Las Madres Negras. Es literatura insólita, literatura fantástica, pero realmente su especialidad, me atrevería a decir, que es el relato. Y su nuevo libro se llama Ni aquí ni en ningún otro lugar. Está publicado por la editorial Páginas de Espuma, que es una editorial especializada en cuentos, en relatos. Tiene autores fantásticos. Cualquier libro que elijan de ese editorial les va a gustar, estoy segura. Pero Patricia Esteban Erlés en especial que ha escrito este libro en el que hace como una vuelta al cuento clásico, pero abriéndonos realmente una puerta que si nos acercamos un poco no es una puerta, es un trampantojo. Es decir, no sabemos exactamente qué es. Entramos en ese bosque fantástico que ella construye y nos encontramos con personajes desde príncipes, princesas, ogros y viejas malévolas, que lo que realmente ella nos está explicando es la condición humana. Porque al final en todos esos monstruos y en esas diferencias nos encontramos a nosotros mismos. Todos al final somos diferentes. Todos somos monstruos. Todos somos monstruos. De alguna manera. De alguna manera, claro. ¿Quién es normal? Todos somos monstruos, todos tenemos nuestras rarezas, todos tenemos nuestras manías, nuestras maldades. Bueno, pues Patricia habla de estas cosas. Y yo creo que es un libro que además que podemos leer en estas épocas porque se presta mucho el libro de cuentos para leerlo. Luego he descubierto recientemente una autora que se llama Blanca Gago. Yo a ella he tenido el placer de conversar con ella, pero como traductora. Ella ha traducido autoras que para mí han sido como muy importantes, como Jen Lazar o Tilly Olsen. Y Blanca Gago, pues ella también es escritora. Recientemente ha sacado un libro que se llama La Cascada con la editorial Ciceli. Es muy reciente este libro. Este libro de La Cascada habla de un tema que, bueno, que lo encontraremos en muchísimas otras novelas, pero siempre lo interesante es la mirada que tiene esta autora para narrar la violencia, la violencia que viven las mujeres. Que viven las mujeres además detrás del aspecto de un hogar ideal, que todo el mundo lo puede ver como ideal, pero nadie sabe lo que hay de puertas para adentro. Pues Blanca Gago narra con mucho respeto, con elegancia y con una prosa muy bella esta violencia y nos pone realmente muy de cerca con los sentimientos y con las situaciones que viven estas mujeres. Es una novela que realmente recomiendo. Me ha encantado. Recién la acabo de leer y me ha encantado. Y luego hay otro libro de literatura fantástica. También es un libro de cuentos. Es una autora que, no es porque sea amiga mía, pero de verdad que es un libro que está gustando muchísimo. Es Blujas Blancas, Hadas Negras. Está escrito por Gemma Solsona e ilustrado. Esos son el típico libro joya, igual que el de Patricia Esteban Erlés. Este está ilustrado por Judith García Talavera. Y es un libro también de cuentos literalmente de hadas y de brujas, pero que también aborda esa dualidad, ¿no? Ni las brujas son tan malas ni las hadas son tan buenas y al final de lo que hablamos es de la condición humana y de cómo miramos el mundo y de toda esa maldad que al final hay detrás de nosotros. Son cuentos muy divertidos, son cuentos que pueden gustar, que estoy segura que se van a convertir en clásicos porque, bueno, narran situaciones que no son muy cercanas. Estoy segura que les van a gustar muchísimo, les van a divertir. Todos los libros están prácticamente para todos públicos y para todos los gustos. Creo que le podrán gustar a cualquiera. Alma, ya tenemos que empezar a cerrar. Muy bien. Les dejaré en la cajita de descripción del episodio la lista de los libros que tenía Alma preparado para hoy. Quería que me dijeras, bueno, que le dijeras a la gente dónde encontrarte para si quieren hablar contigo, entrevistas, propuestas. Sí, mi espacio de contacto es mi web que es almaresa.com y en el correo lospasosdejeria arroba gmail.com Allí en la web encontrarán mis publicaciones, la lista de mis conferencias disponibles y sobre todo mi espacio de diálogo que es mi blog que es Los Pasos de Egeria y bueno, creo que ahí más o menos voy describiendo las cosas que voy encontrando con esta mirada femenina. No solo cosas sobre mujeres pero sí con una mirada femenina. Me habías dicho que siguen funcionando los grupos de lectura que tú fundaste y que... Sí, sí. Bueno, sobre todo el de Donas Inexplicables en la librería La Inexplicable se siguen reuniendo cada tercer miércoles de mes y el grupo de lectura que teníamos en el espacio de la librería Librerío de la Plata en Sabadell de momento propiamente el club de lectura Voces y Ecos del Andar Femenino no está en función porque de momento he hecho una pausa personal pero la librería tiene como nueve clubs de lecturas más y se leen muchas autoras así que si alguien está por Sabadell o cercanías vale la pena que se acercen al librerío de la Plata. Perfecto También Alma has colaborado o colaboras mucho con la Fundación Casa América Cataluña y con el Consulado de México Sí hay una hay una voluntad de mi parte de hacer cierto trabajo de difusión no solo de México sino de América Latina en cuanto a mujeres creadoras en particular pero también otras actividades sobre la literatura latinoamericana que es lo que hacemos con la Fundación Casa América Cataluña a través de rutas culturales como la del boom latinoamericano Yo me acuerdo algo porque yo he ido a varias cosas que Alma me ha invitado me acuerdo que hubo hubo como un ciclo donde leían cartas Sí 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 El género el género de cartas y que iban leyendo no sé si son cartas no me acuerdo bien si eran cartas de escritores a sus familias ¿Cómo era ese proyecto? Yo me acuerdo Bueno, este es una fundación perdona, este es un proyecto de la Fundación Casa América Cataluña que se llama Correspondencias me parece que llevan ya tres ciclos y justamente lo que hacen es como bien dices por un lado hacer un diálogo en torno a libros de cartas de autores y autoras y también tienen un espacio de dramatización que van alternando en la misma sesión entre el diálogo y la dramatización de la correspondencia y realmente es un espectáculo que yo soy me digo un poco de broma del club de fans siempre estoy por ahí y a título personal en los clubs de lectura durante algunas sesiones hemos apostado también por los libros de cartas me parece que son una manera de acercarse muy pues sí pues muy puntualmente a las autoras ¿no? porque ahí encontramos ese universo creativo que siempre nos llama mucho la atención y que a veces nos da las claves para entender su literatura bueno Alma muchísimas gracias por estar aquí conmigo muchísimas gracias Nadir de verdad un placer siempre conversar contigo y bueno como sabes este podcast siempre termina con unas con unas tres inhalaciones y exhalaciones ¿la vas a hacer conmigo? por supuesto bueno vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una inhalación profunda inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos y la última inhalamos y exhalamos muchas gracias Alma muchas gracias gracias a todos los que nos han escuchado hasta la vista babies bye 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 a Alma a Alma y Gracias.